... Muy juntas, trata de hacer la delantera por fuera del 8, por dentro del 4, abierta queda la número 12, esta precede por un cuerpo al 11, más atrás el 12, el 9, el 10, el 1 y el 3, descontados los primeros metros. Luchando por la primera ubicación, por dentro del 8, por fuera del 12, a dos cuerpos queda la número 11, a la cabeza por dentro del 4, a cuatro largos queda el 2, más atrás el 10, el 1 y el 9. Continúa cerrando la marcha la competidora número 3. Van a enfrentar la demarcación de los 700 metros, 8 y 12, no se sacan ventajas, se viene arrimando la puntera por el lado exterior de la pista el 11, por dentro del cuerpo y medio queda la número 4, varios cuerpos el 2, más atrás y abierta el 10, por dentro el 1, más atrás el 9 y el 3, pisa las competidoras la recta final, 400 metros para el disco, 8 y 12, no se sacan ventajas, insiste por el lado exterior de la pista el 11, que viene emparejando la puntera, muy abierta la carga del 2 y del 10, descuentan ahora los últimos 200, el 12 se desprende del 11, que empareja abiertas el 2 y el 10, que entra muy fuerte, 150, 11 y 12, se trenzan en lucha, se va a sumar el 10 por fuera, entre ambas queda el 2, 50 metros para el disco, la número 11 con ventaja sobre el 10, que insiste por fuera, pero no puede pocos metros, 11 con ventaja sobre el 10 y cruzaron el disco. Dividendos de segunda carrera, a ganador por la número 11, 4 pesos con 80, a segundo 2 con 65, a tercero 2 pesos, la número 10, a segundo 5 pesos con 15, a tercero 3 pesos, la número 2 a tercero 2 pesos con 60, apuesta exacta 11, 10, 148 pesos con 50, imperfecta 10, 11, 11, 10, 55 pesos con 80, trifecta 11, 10, 2, 874 pesos con 90, la doble 6, 6, 35 pesos con 80, la doble 6, 11, 243 pesos con 90.